Dicho esto, el aspirante que no continúa en las cocinas de Masterchef es... ...en Manuel. Aceptado. Isabel, Eduardo, vuestros platos tenían defectos. Hay que ponerse las pilas para poder continuar en este programa. ¿Oído? Sí, chef. Podéis subir a la galería. Tira para arriba, tira, tira para arriba. Manuel. ¿Aquí? Vámonos a la terracita. Tomamos una copa tranquilamente. Y hablamos. Es muy duro. Yo no he visto un nivel de presión tan bestial en mi vida. Quedarte ahí en la línea de último milímetro. Bueno, Manuel. Qué mala suerte, ¿no? Me he dejado el alma hoy ahí en la cocina. Creo que es de los platos que más he peleado en mi vida, pero evidentemente el hecho de no haberlo hecho nunca me ha pasado una mala jugada. Entonces era muy difícil, era un plato muy complejo. Era más complicado, también es verdad que es más técnico al ser postre. Exacto, es lo que hay. Bueno, sé que tu experiencia ha sido corta, pero ¿cómo la definirías o qué te llevas? No, me llevo que tengo que agradecer a todo el programa, a los compañeros que han sido una pasada. Es un grupo increíble, de verdad. Es una pasada porque además a muchos de vosotros os admiraba antes de conoceros, porque os he seguido vuestras carreras. Entonces estar con vosotros compartiendo esto me parece súper especial. Bravo, Manuel. Grande, Manuel. Grande. Grande. Qué bonito. Toca que os pongáis las pilas y que cuando os lancen una bola curva como la de hoy, pues que estar más preparados de lo que estaba yo. Porque lo cierto es que era un plato complejo, pero bueno, si hubiera estado más preparado igual no hubiera cometido tantos fallos. Así que os deseo mucha suerte a todos y nos vemos por ahí. Grande, Manuel. Bueno, la edición acaba de empezar. No sé si es pronto todavía, pero mirando a la galería, ¿te atreverías a darnos ya un nombre? Pepe, es muy complicado. Sí, sí, es muy complicado. Yo tampoco te lo daría. Claro, es que es muy complicado porque de repente estoy viendo gente que sabe cocinar, pero es lo que te digo, que sabe cocinar platos como los que había muchos, había platos hoy en la competencia que todos hemos hecho en nuestra casa. Pero cuando te llega un plato que no has hecho nunca, de repente alguien que cocina muy bien, si no está preparado para eso, le puede pasar lo que me ha pasado a mí. Sí que hay algunos, pero no como para decir un nombre todavía. Es difícil. Bueno, oye, Manuel, espero que hayas disfrutado esta semana con nosotros, corta pero intensa. Nos ha gustado mucho conocerte y además de nuestro cariño y el de tus compañeros y el de todo el equipo, por supuesto, te llevas también muchas más cosas. ¿Ah, sí? Hombre, nuestro patrocinador, el supermercado del corte inglés, te regala una fabulosa cesta con los productos gourmet más exquisitos. Y gracias a nuestro patrocinador de Electromésticos Bosch, te vas a llevar un robot de cocina. ¡No, muy bien! Multifunción Cookit. Eso es la bomba. ¿La bomba? No sé si hace chocolate y lo atempera, pero en casa vas a hacer muchas cosas. Me la tenías que colocar en algún lado, ¿no? Sí, bueno, tenía que... Tenía que encajarla ahí como pudiera. Bueno, Manuel, pues ahora sí ha llegado el momento de despedirnos. Tendrás que colgar tu delantal en la percha. Muy bien. Y un placer conocerte, Manuel. Gracias. Gracias. Chicos. ¡Guapo! 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 Ha sido corto, pero me llevó una experiencia alucinante. O sea, creo que es un programa de un nivel espectacular y por eso tiene todas las ediciones que tiene y seguirá siendo el programa número uno para ver en familia, porque es Masterchef. ¿Qué te voy a decir? ¡Guapo! ¡Guapo!